O algo más sofisticado en los restaurantes Gourmet, que se han instalado en la zona. Si prefieren, pueden solamente disfrutar del Ávila Mágica, como se llama la zona de la estación del teleférico. En Ávila Mágica están dos edificios, uno al llegar que tiene restaurantes, pistas de patinaje sobre hielo y un edificio al final que no es otro que el famoso Hotel Humboldt. Un hotel que hoy sirve principalmente como sala de eventos, desde fiestas con DJ hasta matrimonios. Entre los dos edificios está un largo boulevard de kioscos de comida, cerveza, espectáculos y una vista increíble del Mar Caribe al norte y de Caracas al sur.